En el piano del maestro Junior Dorfoco ¿Quiénes vinieron solteros y solteras esta noche? Hay un montón, entonces vamos a poder cantar con fuerza Este clásico Rudy En la trompeta No sabía de tristezas, ni de lágrimas ni nada Que me hicieran llorar Y yo sabía de cariño, de ternura Porque a mí desde pequeño Eso me enseñó mamá Eso me enseñó mamá Eso y muchas cosas más Y yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo era muy feliz Yo vivía muy bien ¡Que viva la soltería! Yo vivía algo distinto Algo hermoso, algo divino Lleno de felicidad Y yo sabía de alegría La belleza de la vida Pero no de soledad Pero no de soledad Pero no de soledad Yo jamás lloré Yo jamás lloré Yo era muy feliz Yo vivía muy bien Hasta que te conocí Vi la vida con dolor Y no te vi en todo infeliz Aunque con muy poco amor ¡Vamos! Que no te vi en todo infeliz Porque ahora pienso en ti Más que ayer Y mucho más ¡Mano arriba a los salseros! ¡Eso es! ¡Esto es Tarapa! La Catedral de la Salsa Y César Dena Y acá está que dice Teco ¡Salsura! ¡Salsura! ¡Oye bien! ¡Oye bien! ¡Dímelo! Hasta que te conocí Y la vida con dolor Y no te vi en todo infeliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde comprendí Pero te debería amar Porque ahora pienso en ti Más que ayer Y mucho más ¡Que viva la soltería! ¡Oye bien! Dice todo soltero Y gozando chévere Esto es ¡Salsura! ¡Fimm! 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 ¡Ahí! ¡Ok!